Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Recientemente el gran mito de la historia del culturismo reflexionó sobre el envejecimiento y su jubilación. El roble austríaco planea vivir para siempre. Solía tener el mejor cuerpo, pero de repente ve un montón de basura. Reflexionó Arnold sobre lo que ve cuando se mira al espejo a sus 75 años. En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter Schwarzenegger compartió sus pensamientos sobre la evolución de su físico con el paso de los años y sus planes de vivir para siempre. La primera gran estrella de la historia del culturismo dominó la década de los años 70. Con una personalidad carismática y gran arrojo, Arnold se pasó al cine, donde también triunfó, convirtiéndose en toda una estrella de Hollywood. Arnold da frecuentemente consejos sobre nutrición y entrenamiento en las redes sociales. Hace apenas unos meses, sugirió que cambiar las comidas de alimentos integrales por bebidas de proteína puede ayudar a perder peso. También destacó la importancia de contar las calorías de manera adecuada, lo cual es mucho más fácil con los batidos. Arnold se sinceró sobre lo que significa cumplir 75 años y ver cómo tu físico ya no es el que era. Para él ha sido muy difícil aceptar su nuevo cuerpo, teniendo en cuenta su visión como culturista. Cuando se le preguntó qué le gustaba de su cuerpo de 75 años, Arnold respondió, ¡Nada! Toda mi vida me miro en el espejo y veo el mejor cuerpo y de repente veo un montón de basura. Es terrible. Tienes estas arrugas debajo de los ojos. Tienes arrugas debajo de tus pectorales. Es... Ese estómago sobresaliendo. ¿De dónde diablo salió esto? No es algo placentero, pero lo llevas como mejor puedas. Arnold también declaró que se planea vivir para siempre. Todavía hago ejercicio todos los días, ando en bicicleta todos los días y aún ruedo películas. El mundo del espectáculo es parte importante de mi vida. Suma en mi vida nunca resta. Ya no necesito dinero. Recibo dinero porque tienes que tener un cierto valor y los agentes negocian por esto. Pero me lo paso realmente bien haciéndolo. Me encanta todo lo que hago. Para mí no existe la jubilación. Todavía estoy de ese lado, así que estoy feliz. Mi plan es vivir para siempre. Y hasta ahora, todo va bien. Y aunque es sabido que Arnold es de esas personas que apenas duerme cinco horas al día, también aconsejó que como mínimo hay que dormir seis, aunque lo más adecuado para la inmensa mayoría son las ocho horas diarias de rigor. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Arnold la guarda una larga vida? ¿O lo veremos pronto? ¿Cruzar la línea e irse al más allá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!